Ah, pues así. Ya anda usted también buscando pleito con la familia mía. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo, pero ¿qué pasa? Cuéntalo entonces. Cuéntalo entonces. Mira, respétame. Camina, ven. Camina. No te apures, tú llegas ya. Tú llegas ya, que cúbola correa que te voy a dar. Ella no va a volver para allá, no se preocupe, que ya va a ser mantenida aquí. Bye. Malagradecida. ¿Qué fue lo que pasó? Qué bueno que viniste. Esa muchacha a mí me tiene cansada, jarta y aburrida. Buscando chimes, estaba presa, salió y otra vez buscando otro chimes. ¿Lo mismo chimes de siempre? Sí, yo no sé lo que tú vas a hacer con ella. Yo no sé lo que tú vas a hacer con ella. Yo creo que tú me la saques de aquí, de esta casa. Me tiene jarta. ¿Dónde está ella? Yo te la busqué, está durmiendo. Dame de la tarde. Muchacha, yo no sé de dónde fue que yo la crie, muchacha. Yo no sé ni cómo fue. Esa muchacha susan, ni a la mamá sale, ni a mí tampoco. ¿Y a quién diablos que sale, muchacha? Dígame. Pero ven acá, muchacha. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú tienes esta casa en zozobra aquí, con un pleito y una cosa. Y tú también me vienes a ver a mí a hablar mierda del güey que esta. Pero que esta mujer es lo único que te aconseja y te dice las cosas como son. Y tú dices que la mamá anda buscando pleito en la calle. Ah, yo buscando pleito. Y el suegro mío, que era suegro mío y que el marido de esa, porque él ya también mandaba con él. Ese es el problema, ese es el que está buscando el chisme. Entonces, todavía me quieren entregar a mí porque además soy yo la problemática, además soy yo. Tú también me vienes a decirme todo a mí. Pero que además tengo que decirte a ti, yo no tengo que ir yo de otra. Es aquí que tengo que venir. Pero que no soy yo el problema, es aquel que está buscando el problema conmigo. ¿Y cuál es el problema? El que es el marido de ese suegro mío. ¿Y quién es? Allí viven dos casas de aquí. Bueno, pues yo voy a pañar quién es ese, dime. Sí mismo, defiéndeme, que esta no sigue para nada. Dígame, don. ¿Cuál es el problema que tú tienes con la hija mía, dime? ¿Qué es el problema de ella suya? ¿El problema que tú tienes con la hija mía? ¿Qué hija suya? La que vive ahí, que tú te vas buscando problemas con ella. Mire, don, oiga. Déjate hablando duro aquí porque el que manda aquí soy yo. Yo vine a resolverlo, fue. Yo vine a resolverlo. A resolverlo, sal para acá para que tú veas. Mira, le voy a decir algo. Ya, me rellenó. No, 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 rellenó, no. Yo te voy a rellenar ahora, eh. Porque ella es una mujer. Yo soy el, yo soy el papá de ella. Tú tienes que respetarla porque ella es una mujer. Ah, pero usted me está amenazando. Usted piensa que está hablando de una santa, eh. Eh. Y a mí no me hable duro tampoco, que somos hombres lujos. No, no, no. ¿Quién te habla duro? Tú estás loco, güey. Ah, pues así. Agárrate de aquí entonces ahora. Tira para adelante, ve. Tira para adelante, ve. ¿Qué es lo que está pasando? Tira. Tira tú, güey. Yanny, ven. Tú me lo veo. Yanny, ven. ¿Te gusta con las mujeres? Ajá. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Mujeres. Ven, ven. Tireme a mí. Ven. ¿Qué es lo que está pasando? Quítate. Véjame, 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 véjame. Usted también con los platos, con la familia mía, véjame, véjame, véjame. Ven, yo me maté una galleta. Véjame, véjame. Ven acá, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame entonces. Cuéntame entonces, ¿vá. No, si le está a la dorita. Ya, ya. Ven, ya, ya, ya. Ven, ya, 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 ya. Tranquila, tranquila. Ven, Camila. Y ya piensa que me iban a caer entre toras. Pero si afuren, ya, agarro hasta ahorita. Ya. Qué maldito pie que cogí yo. Se lo voy a poner bien claro Me voy de aquí Ya estos problemas a mí me tienen harta Me voy a vivir con el novio mío Usted quiera o no quiera Tú no vas para aparte, mi hija Tú no vas para aparte Está bien, yo no voy a ir para aparte Voy a recoger toda mi cosa Y me la voy a llevar para donde mi novio Porque ya esto me tiene harta Es harta que estoy hasta la coronilla Mira, muchacha, yo hablé con el novio tuyo ese Y él me dijo a mí Que te detenga aquí Porque él no podía tenerte en su casa Ah, sí, verdad, sí Como si yo no supiera los habladores que usted Diablo, Yanivé Te estoy diciendo, yo hablé con él Él no me decía eso Él a mí me quiere muchísimo Él ese otro día me dijo que si yo me quería mudar con él Fui yo, pues respeto a usted que no me quise ir Pero ya yo estoy harta de estar aquí Y me voy para donde Tú no vas para aparte Te estoy diciendo que eso fue para callarte la boca Que él lo dijo Él dijo eso para callarte la boca Porque él mismo me dijo a mí Que él no podía tenerte en su casa Mejor me dio los cuartos de aceite de análisis Ay, sí Yo me voy Ahorita vengo a recoger mi ropa Chao, que te vi Oye, oye Yanivé Tú ves cómo son estas muchachas Tú ves cómo son Son más criados Son más criados estos muchachos Son más criados A mí mismo me hizo pedir que esa vaina Pero tú verás Esta no se va a quedar para allá Dije yo Ah, mira Que te llegó ahora Mira, te lo voy a decir bien claro Ya yo me borde esta casa Ya yo me borde esta casa Ya esto me tiene harto Ahí vino el papá de Fio y Meli A fajarse con papi Son hombres de 60 y 70 años Que deben de poner el ejemplo aquí Y los primeros que vienen Dicen que a fajarse Ya esto me tiene harta, José Ya yo no puedo más Aquí en esta casa Yo me voy a tener que casar Y usted no piensa más duramente Mete esa cabeza en calvura A ver si usted madura Porque los problemas Nada más son por usted Antes era por mí Ahora es por usted No, ellos no van a entender eso Ellos no van a entender eso Porque es un ratrero Es un ratrero No van a entender eso Ay, ven, tú estás hablando de más Tú estás hablando de más No, no, de más No, yo te conozco bien a ti, mi mano Usted es un chaylatanazo Me voy para la casa de mi novio Tú resuelve de ahí para allá Tú estás viendo Cómo son las cosas aquí Mira, yo lo que estoy sofocado Ya, ve De mina tuya Reglé esa baja Rubirosa Pues lo menos Tengo derecho a saber Qué fue lo que pasó O seguro tú sabes Porque tú sabes que Todos los problemas Son tuyos Tú te pusiste a tener hijos Con esa muchacha Para la maldición De esta familia Así mismo es Ah, pues entonces Todos los problemas Fue usted que lo buscó Exacto Entonces yo vengo Resuelvo los problemas Le doy su banda A esa tipa Que era tu deseo Entonces después Usted viene A ligar el sancocho Otra vez Metiéndose con la vieja mamá de ella El problema no vino Por la mamá de ella No, ¿y por quién fue? El papá O la que vino Vino aquí No, que yo creo Que la hija mía Y me dio una pecos Entonces me va a quedar A su cruzado ¿Verdad? Me va a quedar él Por mi galleta Con mis ojos hinchados Me va a quedar ¿Verdad? ¿Eh? Eso no son justificaciones Compadre Son justificaciones Porque si él vino aquí Fue por usted No fue por mí Fue porque usted Se está comiendo La gallina de ese padrote Él no vino por hacerlo aquí Vino por la hija De él Que le está contando Baila Que aquí Que está buscando Problemas con ella Vino aquí Me dio una trompa Y todos son Los problemas suyos Que usted ha Sembrado Y ahora están Recosechando Pero que si ya Habíamos terminado La relación Con esa familia ¿Qué tú haces Metiéndote Con el vegetal Mamá de ella Para entonces Seguí en problemas Tú me tienes Confocado ya Ya me voy a buscar Yannivey Que Yannivey Ahora quiere Meterse con el abogadito Ese Y yo no puedo Acertar Y que ella Se mude para allá Tú tienes que Cojar Y todos los rebotes Que venga Porque usted Que está plantando Ese pleito Mi amor Amor Dime chichi mía Y esa cara ¿Qué te pasa? Vine a vivir contigo ¿Qué pasó? Que ya los problemas De mi casa Me tienen alta Y yo no supo Todo eso ¿Qué pasó ahora? Dime Explícame Mi papá Su poco Con el papá De Fio y Meli Todo lo dio Un problema Todo lo dio Un problema Yo no entiendo Cual es la situación Ya no me tienes Yo vengo a vivir contigo Porque ya yo no aguanto Esos problemas En esa casa Y tú sabes Que tú estás embarazada Tú no puedes estar Cogiendo lucha Y yo se lo dije Que yo estaba embarazada Y no me queda Hacer caso Ven, entra para acá Ven Te queda conmigo aquí ya Y no vaya para allá Y no vaya para allá Ey, ey, ey Pero para dónde Que me la lleva Ey, espérate Oiga lo que le voy a decir No vaya limando cuchillos Que usted ahí no va a cortar Oiga lo que le voy a decir Ya ella está cansada De vivir en su casa Demasiados problemas Ella está embarazada Usted lo sabe Entonces yo quiero Que ella se mantenga aquí Para que esté en reposo Si está cansada Que descanse allá Para acá no No hay descanso en su casa Usted se ha encargado De traer muchas situaciones Que le afeitan a ella Fue usted el que la crió Fui yo Bueno, yo la termino de crear Y preocupe No, ningún, ningún Preocupe Ey, morenita Venga No va a papá Y te le dije Yo le dije que sí No va a papá Y te le dije El papá soy yo El papá soy yo ¿Qué fue lo que pasó para allá? Adiós Que le voy a poner una querella Al papá de Fiormeli Agarró y fue a mi casa Sin yo ni saber Ni que ese era el papá de ella Allá fue el tocó Y cuando yo salí Me dio una galleta Pues para que no siga pasando eso Saiga para afuera Para que no siga Agotando golpes No, mire Yanivé Se va a quedar conmigo Le dije Yanivé Mira Respetame Camina, ven Camina No te apures Tú llegas ya Tú llegas ya Que con una correa Que te voy a dar Ella no va a volver para allá No se preocupe Que ella va a ser Me mantiene aquí Bye Malagradecía Así que sale No se preocupe No se preocupe